Ventaneando de nueva cuenta reportó cómo es el estado de salud de Daniel Bisoño y es que Pedro Sola confirmó que su compañero revidió de lo grave que estaba pasó a un estado de salud mucho mejor algo que tiene sorprendidos no solo a sus amigos sino también a sus fans, pues los pronósticos del conductor mexicano no eran del todo buenos. Después de lo grave que estuvo la semana pasada, pues hoy parece como que revidió, confesó Pedro Sola para las cámaras de Ventaneando donde se ha comentado de todo sobre el estado de salud de Daniel Bisoño quien desde el año pasado ha tenido varias recaídas, pero esta fue una de las más fuertes por lo que ahora se estaría recuperando satisfactoriamente en un hospital de la Ciudad de México, donde pocas personas lo han ido a visitar, pues la familia quiere que se reserve todo lo relacionado. Con su enfermedad Daniel Bisoño ha tenido momentos complicados no solo de salud, sino también familiares, pues mientras él se recuperaba su madre habría muerte hace un par de días, por lo que no se sabe si ya está enterado de la gran perdida, pues al parecer se lo estarían ocultando mientras se recupera. Pero siendo sinceros, si se recupera Daniel lo dejarán regresar. Ya le dijeron que se veía muy demacrado y lo hicieron sentir mal. Ojalá se recupere y si lo dejan regresar deben ser más comprensivos. Si muñeco te estamos esperando que bueno que ya estés mejor seguimos orando por ti. Mi Dani, Dios te cuide y proteja y permita que recuperes tu salud. Cuídate mucho. Y a palabras necias o oídos sordos primero está tu salud y piensa en tu hijita y tu familia. Cuídate mucho. Escriben en redes sociales.